¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un perrito para el día de muertos. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. ¡Hola mis pequeños artistas! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un perrito para el día de muertos. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como esta. Vamos a empezar haciendo primero la nariz de este perrito y la vamos a hacer como un corazón. Después vamos a hacer los ojos y tiene ojos muy grandes así que asegúrate dejar el espacio más o menos de un dedo y vamos a hacer aquí el círculo del primero ojo. Así y me está quedando un espacio grande para poder poner la decoración del ojo después. Voy a hacer lo mismo de este lado, el espacio de un dedo y voy a empezar a hacer el círculo que va de este lado. Ahora le vamos a hacer la máscara que tiene que es como una calaverita y vamos a ir por debajo del corazón voy a hacer una curva hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Ahora vamos a ir alrededor y en esta parte va a ir un poco más hacia arriba. Así que aquí vamos a dejar más o menos el espacio de dos dedos después del ojito o incluso tres tuyos y vamos a poner aquí un puntito. Este punto está centrado con la nariz. Ahora sí vamos desde esta curva y voy a ir haciendo una curva que pasa alrededor del ojo y se conecta con el punto. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy a ir desde esta línea alrededor del ojo. Ahí está. Ahora le voy a poner las decoraciones a esta máscara. Recuerda que tú puedes hacer las decoraciones diferentes a las mías. Voy a empezar haciendo pétalos de flores alrededor de los ojitos así haciendo letras U o como letras C todo alrededor. Muy bien ya que tengo esta decoración solo voy a agregar una cosa más aquí en el centro. Vamos a hacer un pequeño círculo y alrededor de este círculo le vamos a poner pétalos que es una curva que va hacia arriba y termina en punta. Ahora vamos a dibujar la cabeza. La cabeza va a seguir la misma forma de esta máscara pero aquí va a ir en forma recta. Voy a empezar por aquí arriba. Vamos a ir alrededor, bajamos y me está quedando un espacio pequeño entre la línea de la máscara y esta. Ok. Cuando llegue por debajo de los dientes aquí vamos a ir un poco más en línea recta. Así y ahora sí voy a empezar a subir yendo alrededor de mi primera línea. Vamos a seguir con las orejitas que van a salir. Vamos a ir del centro hacia abajo y vamos a hacer una curva que se conecta aquí. Del otro lado igual, del centro hacia abajo vamos a hacer una curva y se conecta con la cabeza. Vamos a seguir ahora con el cuerpo. Ok. Este perrito está sentado así que voy a ir un poquito hacia adentro aquí y vamos a hacer una curva que baja y cuando llegue aquí vamos a hacer un poco más como una línea recta. De aquí va a salir la primera patita que está doblada así que se va a ver como una letra C invertida y una curva hacia arriba. Del otro lado vamos a bajar igual con una curva y aquí vamos a dejar un espacio grande donde vamos a dibujar la otra patita. Vamos a hacer aquí una curva que sube así y esta patita que está aquí va a ser un poco más recta. Voy a ir así aquí abajo y hace una curva y se conecta aquí. Le vamos a dibujar los huesitos en la parte de adentro. Voy a empezar con las patitas. Vamos a ir por dentro de estas líneas. Vamos a hacer primero como la forma de un corazón. La dejamos abierta abajo para hacer una, dos líneas y dejamos espacio abajo para repetir la forma del corazón. Lo voy a hacer una vez más aquí. Así. Le vamos a poner tres huesitos aquí adentro. Voy a empezar primero en el centro y voy a seguir esta línea. Vamos a seguir esta línea hacia arriba y voy a hacer aquí el primer huesito y otro hacia el otro lado. Dejamos un espacio hacia abajo y hacemos uno más y uno más del lado derecho. Y si aún te queda espacio aquí vamos a poner uno más al final. Así. Aquí adentro de esta patita igual vamos a hacer un huesito que va más o menos en línea recta. Y voy a hacer uno que está apuntando hacia arriba. Y recuerda que las formas son las mismas. Como forma de corazón al principio y líneas rectas. Le voy a dibujar también aquí la colita y vamos a hacer una línea hacia afuera. Va a ser una punta y regresa. Aquí le voy a poner unas flores. Tú puedes elegir hacer una decoración diferente a la que yo voy a hacer. Es totalmente a tu gusto. Y recuerda usar tu imaginación. Nuestros dibujos no se tienen que ver iguales. Y listo. Terminamos este perrito que está listo para el día de muertos. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas. Ya terminamos. Así es como me quedó mi perrito ya con los colores. Recuerden que ustedes pueden cambiar estos colores a su gusto. Yo me quedé con colores fríos como el azul, el morado y aquí un color más clarito de azul. Pero recuerda tú puedes poner colores diferentes y colores más brillantes también. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.